Bajo Indalesio, donde acaba de terminar la reunión entre ATEP, el gremio mayoritario de la docencia, junto con UDT, y el gobierno. Fracaso de encuentro, no hay acuerdo salarial todavía, pese a que estamos ya cercanos a septiembre, y el acuerdo determina cómo se va a aumentar el salario de los docentes entre agosto y octubre. Hay dos sindicatos que ya firmaron un 45%, pero ATEP sigue sin llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar ahora a Hugo Brito, que es el secretario general, que está hablando del incentivo y conectividad, cosa que nosotros rechazamos totalmente. Esos montos pertenecen a los docentes, y por lo tanto creemos que hay una discriminación salarial por parte del gobierno, y esto es lo que hemos planteado, y lo vamos a seguir sosteniendo. Los docentes autoconvocados mantuvieron también el descontento con el gremio de ATEP, ¿no?, ante estas reuniones por conciliación obligatoria. La verdad que no tenía idea, tampoco es de nuestro interés, ¿no? Bueno, entonces rechazan por ahora lo que ofrece el gobierno, que es un 45%. Ustedes, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Cuál es la distancia entre lo que dice el Ejecutivo y ustedes? Nosotros, digamos, hacemos y pedimos lo que ha establecido el Congreso, en nuestro caso, que es un básico de 125.000 pesos y un mínimo de 260.000 pesos. De todos modos, en los diálogos estamos buscando puntos de consenso, pero ni siquiera estamos llegando a eso. Hoy el gobierno ha informado que de manera unilateralmente ha decidido pagar ese aumento que nosotros no hemos firmado ni vamos a firmar. O sea, el 45%. El 21% y 200.000 pesos de inicial, ¿verdad?, en agosto. Por el contrario, nosotros seguimos sosteniendo lo que ha determinado el Congreso, porque vemos que la situación económica se ha agravado con esta devaluación que hemos tenido hace poco, y es necesario que la recomposición sea una recomposición real y que le sirva al docente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Hugo Brito, explicando, y ahora estamos viendo que está por salir.